¿Cómo te va, Roxy? Buen día. El tema tomó relevancia a partir de una denuncia que hizo en redes sociales el conocido actor Juan Gil Navarro, de una situación que atravesó a su sobrina el domingo por la noche, volviendo de la costa, cuando el micro entraba aquí a Retiro, fue atacado por una banda de lo que se conoce como Piranhas, ¿no? Ladrones que en grupo atacan un objetivo, y que en este caso, bueno, a partir de que los micros tenían que frenar, aquí, en la entrada a la terminal de Retiro. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Horario de invierno, que llegamos acá a las 6, que es de noche, tenés que salir volando acá, si no, te barretean, te roban las valijas. La presencia policial que se ve hoy, ¿no es de todos los días? No, es un ratito. Es un ratito nomás. Este bache, bueno, que ahora está arreglado, ¿generaba también problemas para ustedes, para entrar y salir? Claro, porque tenés que pasar despacio. Si salís con pasajeros, imagínate, no podés salir fuerte, porque si no los sacudís para todos lados, tenés que pasar despacio. ¿Te parece que puede durar este arreglo que hicieron ayer? No, esto es un pedacito de brea, caen dos gotas de agua, entonces, es así, dura una semana, como es mucho. ¿Les pasó a ustedes alguna vez que los hayan tratado de robar o que los hayan robado acá entrando y saliendo? Sí, 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 a mí una vez, una vez, incluso, ¿sabes lo que hacen? Te pasan adelante cuando ven el micro, con un carrito con bebé o un carrito con Pancho o alguna bobada de esa, y te lo meten a propósito y entonces te hacen frenar, porque no los vas a pisar, y ahí te salen de costado y te detorran. ¿De cuándo pasa esto? Años, 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 yo la verdad que no entiendo mucho el tema, pero porque se habilitó la terminal, por ejemplo, de Lesbiane, siendo hermosa, la gente contenta, práctico para entrar y salir, y ahora no se habilitó, teníamos que entrar y salir por estar expuestos. La verdad que un desastre. Gracias, eh. Bueno, acá, en esta síntesis, Roxy y Pepe nos decía el chofer, el mayor problema que tienen, que es puntualmente este punto, que es el histórico, es el único por el cual los micros pueden entrar y salir a la terminal. Hay un anexo que tiene que ver con las obras del Paseo del Bajo, también en las adyacencias aquí de la zona de Retiro, pero puntualmente este era el problema, o es el problema, la calle Perete y la calle Walsh, donde los micros tienen que entrar. Hasta ayer se encontraban con un bache, hoy está tapado, veremos por todo. Te lo dijo el chofer en vivo, José, te lo dijo claramente, ¿no? Que esto lleva tiempo, que hace mucho tiempo que sucede, que les roban, que es una cuestión de segundos. Sí, y además, Roxy, por más que las bodegas estén cerradas, las tapas de las bodegas de los micros, donde van las valijas, es como el baúl de un auto, por más que tenga la cerradura, con una barreta se los fuerza y en la mayoría de los casos se los puede llegar a abrir y no hay tampoco posibilidad de blindar los micros para evitar que les abran las tapas de las bodegas.